Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta conferencia del quinto ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España, que organiza el Museo Arqueológico Nacional y que hoy lleva el título El origen del Alcázar de Sevilla y sus primeras transformaciones. Contamos con la presencia de Miguel Ángel Cavales Obríguez, director del proyecto de investigación arqueológica del Real Alcázar desde 1997, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación en la Universidad de Sevilla, centrado sobre todo en la historia de la construcción y la arqueología de la arquitectura y además es director de la revista de arqueología y de la arquitectura del César. Desde 1987 ha dirigido más de 100 excavaciones arqueológicas y ha publicado aún más estudios sobre edificios tan emblemáticos como el propio Alcázar y la Catedral de Sevilla, diversos conventos de la ciudad como los del Carmen, San Clemente o Santa Clara, los palacios del Conde de Ibarra y Castillos de Jimena de la Frontera o San Romualdo en San Fernando de Cádiz o el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla. Gracias a sus múltiples proyectos, cuyo principal hilo argumental es la construcción andalusí, se han dado a conocer importantes datos en torno a monumentos y periodos claves del legado medieval. Y así hoy nos adentra en el Alcázar sevillano de la época fundacional, sacando a relucir sus murallas y restos del primer palacio, identificando los procesos y cambios que fueron determinando la evolución arquitectónica posterior y especialmente activa durante los siglos XI hasta XIV. Y para no restar más tiempo a la conferencia, le cedo a la palabra sin más. Y nada, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, Elena. Para mí es un placer estar aquí en el Museo Arqueológico una vez más y les agradezco su atención en esta tarde. ¿Me oyen bien? ¿Ahora? Bueno, pues le voy a hablar del Alcázar de Sevilla. Mira, allí llevamos 25 años excavando, investigando en sus muros y sus recovecos y, bueno, nos hemos ido centrando por diversas cuestiones que ahora les comentaré en aspectos sobre todo constructivos y topográficos, también urbanísticos. dejando de lado, quizás, otros aspectos históricos también interesantes, pero que, obviamente, tienen que venir en un segundo momento, cuando el armazón estructural de todo el proceso de transformación que vivió en Alcázar haya sido montado. Creo que estamos casi a punto de, por lo menos, tenerlo a nivel hipotético, que no es poco, dada la tradición historiográfica tan controversial que ha habido al respecto. La mayoría de ustedes, por su interés, si no estarían aquí, conocerán algo de la ciudad de Sevilla o del periodo medieval. Para los que no, les diré que el Alcázar de Sevilla es el área neurálgica del poder político y militar de una ciudad muy cambiante, que hoy es secundaria, evidentemente, en el contexto español, pero que durante varios periodos de la historia fue la mayor ciudad de Occidente y esa cuestión determinó, a su vez, gran parte de la arquitectura del edificio que les voy a comentar. Durante los primeros años de investigaciones en el Alcázar nos centramos en, sobre todo, recuperar grandes espacios perdidos. El patio de la Foncella, del Palacio de Reino Pedro, la primitiva puerta del Alcázar, el Palacio Almohade de la Montería, un poco asalto de mata. Fue una cascada de intervenciones un poco desordenadas que, al final, tuvieron que coordinarse a través de programas de investigación sistemática que ya sí pudieron poner un poco de orden en esa acumulación de datos que se nos presentaban tan confusos, tan contradictorios con la tradición historiográfica, tan problemáticos para nosotros como investigadores, porque, básicamente, veníamos a descartar algunos de los principios muy establecidos en la historiografía local. A partir del 2009 ya sí cambiamos y empezamos a montar un programa algo más serio de trabajos organizados en el orden consecutivo de la construcción del Alcázar. De manera que, en esta última década, nos hemos centrado, fundamentalmente, en el Alcázar primitivo, en el origen, que es de lo que les voy a hablar a continuación. A pesar de que, en la actualidad, ese Alcázar primitivo no es visitable, puesto que no pertenece ni siquiera al Alcázar de Seguida. Por una parte del patrimonio del Estado, del Ministerio de Hacienda, que tiene todas las viviendas y las casas del entorno de ese palacio primitivo, pues, o bien alquiladas o cedidas a diferentes organismos, pero no al Alcázar de Sevilla. Aunque, precisamente este año, hace escasamente un mes, se ha dado el primer paso importantísimo en la historia del Alcázar reciente, que es la compra a patrimonio del Estado de los restos del Palacio Fundacional. Palacio, que muchos denominan de Almutamid, aunque esto hay que matizarlo. Ahora les contaré. Es el primer paso porque, ahora mismo, el Alcázar está formalizando una nueva visita, aparte de la tradicional, que se centrará en todo ese recinto fundacional. Hay murallas que no son visitables, más de 300 metros de murallas que vamos a abrir, torres, adarves, restos del Palacio Primitivo, puertas original. En fin, un panorama nuevo que espero que en un año esté al servicio de la ciudadanía. Bien, me voy a centrar sobre todo en cuestiones urbanísticas, topográficas y constructivas. Y, después, si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de responderles sobre eso o sobre cualquier otra cuestión que les interese. Va a ser una charla muy gráfica, muy diversa en imágenes, por tanto, será muy mala. Como decían mis profesores, pocas imágenes y buen discurso. Lo contrario, quiero meter mucho, es la primera vez que vengo aquí, con este público tan interesado. Y me gustaría, por lo menos que tuvieran una visión de conjunto lo mejor posible. Pero, para ello, si podéis apagar la luz, mejor. Porque me da brillo en la pantalla. Perdonad. ¿Ustedes ven bien, no? Bien. A ver. Cuando nosotros llegamos al Alcázar de pura chomba, como decimos en Sevilla, casualidad. Yo estaba trabajando en la catedral. Obviamente, estaba mediatizado por la visión muy integrada, ¿no? Dentro de la ciudad de Sevilla, que había generado, con algunos precedentes, Guerrero-Lovillo en el año 1974. En esa época, Guerrero-Lovillo presenta una teoría, insisto, no nueva al 100%, pero interesante, muy didáctica, creíble, absolutamente creíble, que partía de un desconocimiento de principio, y es la dimensión de la ciudad almohade, pero, sobre todo, la dimensión de la ciudad califal y de la ciudad de época taipa, en el siglo XI. Para él, si ven esta imagen, y esta era nuestra premisa de partida cuando empezamos a trabajar allí, todo lo que hoy es el Alcázar responde a un esfuerzo constructivo que debe, según esta imagen, atribuirse al rey al mutano. En cualquier caso, a la dinastía taifa del siglo XI sevillana. Es una reforma general de un edificio primitivo, no sé si ven el cursor, que es este, en el entorno del actual patio de banderas, que es el patio que hay enfrente de la catedral de Sevilla, que había sido construido, en teoría, según algunas fuentes muy confusas, o bien en el año 855, tras la destrucción de Sevilla por los vikingos, o bien en el año 914, tras la destrucción de Sevilla por Aderramán III. Ese núcleo fundacional de piedras es el que hoy podemos visualizar en nada que recorremos el casco histórico de Sevilla. Las murallas del Alcázar, que todo el mundo conoce, son, en teoría, para Guerrero de Ovillo y para otros, o bien emirales, o bien emirales tardías, de la época de Aderramán, cuando todavía no era caliente. A partir de ahí, una evolución que tiene su hito más importante en época de Almutamí, finales del siglo XI. Bien, lógico, absolutamente lógico, observando la tipología constructiva y algunos edificios medievales que parecían responder a una reforma de edificios islámicos. El problema fue el primer día que metimos el pico y la pala en los cimientos del palacio del rey don Pedro. En teoría, el palacio del rey don Pedro, corazón del Alcázar visitable actual, era un edificio construido por Almutamí y reformado por Pedro I 200 años, 300 años después, en el siglo XIV. De ahí, algunos detalles sobre su construcción en los que no entraré. El problema es que la cimentación del palacio se asentaba sobre muros de época almohades, completamente disparatados en cuanto a las orientaciones y cotas respecto a ese edificio, y no digamos ya los del periodo Taifa, de Jutamí, que se situaban a tres metros de profundidad y no tenían nada que ver en absoluto con ningún conjunto palatino. Con el paso del tiempo, fuimos adecuándonos a esa realidad que nos espantaba, porque no hacía más que generarnos enemigos uno tras otro a medida que íbamos publicando estos datos tan controvertidos, y poco a poco fuimos llegando a una conclusión. Y esa conclusión es que el Alcázar era mucho más reciente de lo que pensaba, sin descartar alguna estructura anterior que no hemos localizado, evidentemente. Pero, claro, ya van 35 excavaciones y más de 200 estudios de pagamento. O sea, hemos dejado espacio sin al menos testar al punto de que, bueno, al menos nuestra hipótesis de partida sobre el proceso de transformación más o menos cuadra. Quizás haya que ir matichándolo poco a poco. Y es este que les voy a mostrar. En el siglo XI, en lo que hoy va a ser, hoy es el Alcázar, en la zona del Patio de Bandera, hay un promontorio natural, un promontorio que se sitúa a unos 12 metros sobre el nivel del mar. Una especie de península, hoy absolutamente invisible, puesto que hoy el río se sitúa a un kilómetro. Pero hasta el siglo XII el río estaba a los pies del Alcázar. Y en el siglo IX de antes de Cristo, del que hablaré ahora, pues era el mar que llegaba hasta este punto, hasta esta pequeña península. En esa pequeña península se construye el primer Alcázar. Esto de la península y del desnivel es importante, por lo que les voy a contar ahora. El primer Alcázar es un recinto cuadrangular de una hectárea que va a tener un gran palacio en su costado occidental. En principio, sus puertas están hacia oriente, estas ya han desaparecido, quedan alguna de estas torres embutidas dentro de las siguientes torres, que hacen que el sentido del tránsito sea de norte a sur. Esto dura muy poco. Tampoco que no llegue a construirse el muro meridional al 100%, que es este que estoy marcando, aunque sí se levanta, porque es necesario, para salvar el desnivel de cinco metros, pero inmediatamente ya se está construyendo el segundo recinto. El primer Alcázar era importante, una hectárea, para una ciudad como Sevilla, de unos cinco o diez mil habitantes en ese momento, una gran ciudad, lejísimo de lo que era Córdoba, evidentemente, y de otras ciudades de Al-Andalus, ahora comienza a dotarse de un nuevo espacio, ya son dos hectáreas, y ahí empezará a construirse el gran palacio del Procemo. En la actualidad, encima, está el palacio gótico de Alfonso X. Pero el jardín, deprimido, cinco metros de profundidad, está actualmente tapado, pero reconocible en sus partes inferiores. Este palacio hunde sus cotas de ajadenamiento, no excavadas, sino acopladas a ese desnivel de cinco metros al que me refería antes. Es decir, se coloniza este nuevo espacio, se duplica el terreno disponible, ya no es una simple fortaleza, sino que hablamos de un núcleo palatino de cierto interés con uno de los mayores palacios, probablemente el mayor palacio de Al-Andalus en ese momento. Y digo en ese momento porque ahora mismo estamos centrados precisamente en los trabajos en esta zona. Este edificio consta como el edificio más emblemático palatino de los almohades sevillanos, siglo XII, siglo XIII. Bueno, no sé a dónde vamos a llegar, pero el carbono 14 nos dice que estamos un poquito más atrás. De nuevo, me regalaré en numerosos enemigos porque, evidentemente, la formalización del palacio es de poca almohada, eso está claro. Pero aquí hay algo construido muy parecido y no llego a más de momento, ya hablaré del tema más adelante, a finales del siglo XI o principios del siglo II. Ya sí, en el siglo XII se construye el tercer recinto, ya son cinco hectáreas. Estamos hablando de un conjunto palatino bastante importante, con un palacio centralizador de ese nuevo espacio, que es el Palacio de la Contratación. Y a partir de ahí, el acceso principal se trasladará de esta zona norte originaria del primer recinto a esta zona que está en la avenida de la Constitución, cerca de la puerta, muy alejado de este sector, que se inutiliza. Las puertas principales se ciegan apenas unos decenios después de haber sido construidas, para abrirse otras nuevas, como las de la SID, que está actualmente en funcionamiento, en el ingreso a esta zona de la contratación de la casa. Las diferentes escalaciones nos han ido permitiendo completar un puzzle de edificaciones prácticamente idénticas, no al 100%, evidentemente, pero sí cortadas por el mismo patrón meteorológico y formal. Los espacios vacíos que están ustedes viendo no es que estén vacíos, sino simplemente que son zonas que no hemos podido investigar de momento. Y, por contra, los edificios que están ustedes viendo aquí, si de una manera u otra se han podido analizar, al punto de que podemos atestiguar que este es el origen de lo que después va a ser el gran Alcázar Almohades, porque estos son cinco hectáreas. El Alcázar Almohades llegará a tener 17 hectáreas y 11 recintos completamente diferentes. El año pasado hemos sacado otro nuevo, una serie de murallas debajo de los jardines. Bien, siguiendo con la transformación de este espacio, cuando los castellanos van a conquistar la ciudad, en el siglo XIII se acoplarán, evidentemente, en este área central, ocuparán todas estas viviendas, las transformarán, se nota arqueológicamente, se verá precisamente cómo los patios deprimidos se convierten en patios simples, cómo desaparecen las albercas, cómo desaparece la red de alcantarillados y se sustituye por pozos ciegos. Es decir, hay una involución material evidente tras la conquista castellana a la llegada al Alcázar. Pero, claro, en ese contexto es cuando debemos leer la construcción del gran palacio Alfonsí, el palacio de Alfonso XIII, un palacio gótico que hoy pueden visitarse. Fíjense bien, el palacio se está montando en la parte sur del antiguo palacio Almohade, o pre-Almohade, ya veremos, Almohade en cualquier caso, pero trasciende las murallas. Al trascender las murallas, una de sus partes esenciales destroza al menos dos edificios Almohades previos y cambia su orientación. La orientación de los palacios Almohades en este sector, los amarillos, no tiene nada que ver con la nueva orientación cristiana. ¿Y esto qué importancia tiene? Aparentemente mínima, ¿no? La tiene. Porque cuando en el siglo XIV el rey Pedro I construya su gran palacio Mudéjar, lo va a acoplar precisamente a la orientación del palacio gótico, destruyendo los palacios Almohades previos. Y vuelvo atrás. Estos son los palacios Almohades localizados en excavación y este es el palacio de Pedro I. Nada que ver. Ni en cota, ni orientación, ni en construcción. Pero es que a nuestra llegada el palacio Mudéjar, palacio de Pedro I, no era más que la reconstrucción o reparación del gran palacio de Almutamid. Almutamid, como mucho, es esto. Como mucho, si es que es Almutamid. Porque el carbono nos dice finales del XI, principios del XII. Almutamid reina hasta 1086 y es expulsado por los almorávides. Lo que pasa es que no se puede descartar ese tercio final del siglo XI, aunque tampoco el primer tercio del siglo XII. Lo que pasa es que, claro, identificar esta gran obra que es continua en época almorávide es bastante extraña. Pero no es descartable, en absoluto. Bien. A partir de esta nueva construcción del siglo XIV ya cambiarán muy pocas cosas en el Alcázar. Hay que cambiar muchísimas, claro. Pero no habrá grandes transformaciones, al menos urbanísticas o estructurales. Hay algunas menores. Hay reorganizaciones en época de Isabel la Católica, por supuesto, en el siglo XVI, XVII, con Bermond o Reza, claro que sí. Pero nada que tenga que ver con este proceso tan complejo que, de una manera tan sencilla, les he intentado explicar. para hablaros del origen del Alcázar, tengo que retrotraerme al origen de la ciudad. Porque el Alcázar se implanta no en cualquier sitio, sino en la zona meridional de Sevilla, que es el punto desde el cual se puede controlar el río y el puerto. un río y un puerto que, insisto, hoy está a un kilómetro, pero que en esa época se sitúa a los pies de la Cázar. Es antiguo, desde el primer milenio antes de Cristo. Entonces, en el interior del patio de banderas, las excavaciones que hemos podido ir realizando en los últimos años han ido marcando una secuencia, una secuencia de ocupación que ayuda a entender el urbanismo de la ciudad en cada periodo, ahora se lo intentaré sintetizar, pero también el porqué del Alcázar en este punto a partir del siglo XVI. Durante seis años hemos excavado los mil metros cuadrados que tiene el patio de banderas. Por desgracia, hoy solamente es visitable unos cien metros cuadrados, unos mil metros cuadrados, perdón, cien metros cuadrados. Ha sido pequeñito en el límite de la excavación y estamos a la espera de obtener los fondos para poder recuperarlo y ha excavado a lo largo de tantos años para hacer una crista arqueológica que ocupe toda la plaza. Todo está excavado, está estudiado, está publicado. Además, simplemente hay que hacer la obra. No se paralizó por la ley Montoro y aunque esa ley cedió en su momento, ya no ha habido ocasión para poder emprender esa obra. El dinero disponible se ha empleado en comprar la casa del palacio de Almutamid del recinto primero del que ahora les hablan. Pero bueno, en esa excavación tenemos seis metros de secuencia que va desde el origen de la ciudad de Sevilla en torno al año del año 1000 aproximadamente antes de Cristo y el origen construido. Hay restos neolíticos y calcolíticos que ya saldrán tarde o temprano. Porque aunque en Sevilla hay casi dos mil excavaciones arqueológicas hechas, pero casi ninguna en el centro histórico por la atomización del espacio urbano, de las propiedades, casi todas las excavaciones están en el perímetro de lo que es la almendra original de la ciudad. Se han hecho algunas pero no llegan a esas profundidades. Para que se hagan una idea en el centro de la ciudad llegar a niveles romanos pues puede ser doce metros. Y hay que decir que a niveles prehistóricos pues se ha llegado en dos ocasiones. Una de ellas en el Alcázar precisamente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos sobre todo el origen de la ciudad a través de una serie de fosas que son de la edad del bronce final y principios del hierro antiguo que marcan la presencia fenicia con toda claridad en este punto. Son estas fosas actualmente el patio de banderas es completamente plano a la cota doce sobre el nivel del mar igual que todo el Alcázar pero nada que excavas te das cuenta de las diferencias topográficas de este punto de declive en la horquilla que formaban el río Guadalquivir y Tagarete que iba bajando hasta buscar el agua. Esas topografías tan exageradas se han ido suavizando con el paso del tiempo pero sobre todo gracias a las obras islámicas del siglo XII y del siglo XIII. Entonces tenemos una serie de fosas fundacionales interesantísimas de origen de la ciudad después tenemos la colonización romana con el origen del urbanismo una serie de alfares y de elementos industriales que van a dar pie no obstante en época de Julio César de no al 40 50 aproximadamente 45-50 antes de Cristo de una gran estructura de almacenamiento portuario una estructura de grandes dimensiones que la hemos excavado por completo y que hoy día está en el centro de la ciudad pero hay que entenderla prácticamente en la primera línea del río unos 20 o 30 metros del río en la época de César ¿no? siglo I antes de Cristo. En el siglo IV segundo tercero perdón va a haber reformas se va a industrializar aún más este sector se va a simplificar también y pasará algo muy importante que hemos detectado este año y lo acabamos de publicar se produce un gran tsunami y hasta ahora tenemos dudas sobre si era una simple inundación fluvial o no ya ha quedado completamente demostrado un tsunami que destruye todas las partes bajas de la ciudad de Sevilla en torno al 220 aproximadamente después de Cristo esto es importantísimo porque está claro que si estos restos romanos están a 6 metros sobre el nivel del mar y que incluso llegan a 10 metros sobre el nivel del mar quedaron completamente arrasados y colmatados y abandonados para siempre porque no sería del puerto que estaba sobre el nivel del mar un metro como mucho a nivel del mar en alguna excavación del entorno se han encontrado sedimentos pero no se han analizado profundamente esto va a dar mucho más de sí pero en cualquier caso es un hito catastrófico que supone la destrucción de Sevilla en ese momento y su refundación siglos después en el siglo V pero ya bajo el matiz cristiano lo que hemos encontrado es algo parecido muy controvertido a un monasterio quizás vinculado a la iglesia de San Hermenegildo que estaría sobre la zona norte del patio de Bandeja lo bueno de este monasterio es que perduró hasta el siglo XI siglo V al siglo XI en pleno siglo XI tenemos tumbas mozárabes principios de torno al mil veinte mil ciento veinte aproximadamente cristianas pero claro después de la fitna la guerra civil Sevilla empieza a cobrar fuerza como ustedes saben y al menos en el sur de Al-Andaluc menos políticamente desde banca a Córdoba y se duplica de tamaño se va convirtiendo en una urbe que esta zona que es extramuro en esa época se urbaniza y nosotros hemos localizado pues calles adarbes siete viviendas completamente distintas parecen de autoconstrucción estamos en el límite de la ciudad junto al puerto evidentemente pero no obstante pese a la humildad de las edificaciones vemos un sofisticado sistema de abastecimiento y de alcantarillado pues que no volveremos a ver en la ciudad de Sevilla pues que esto es siglo XI antes de la Alcázar pues casi hasta el siglo XIV por lo que hemos podido excavar el edificio principal de esa excavación es el de las los almacenes de época de Julio César un edificio de varias plantas y con un sótano que es el que nos ha permitido por la acumulación de materiales en su destrucción detectar el tsunami al que me refiero referido previamente hemos detectado cómo se destruye la parte medional de ese edificio que está en las partes bajas a unos seis metros sobre el nivel del mar vemos cómo entra el agua cómo se acumula cómo se voltea las estructuras hacia un lado en concreto cómo se maciza todo se sedimenta todo ese relleno y cómo finalmente pues todo se amortiza pero ya en época visigoda a una única cota esa única cota es la que hoy podemos disfrutar cuando visitamos no solo el Alcázar sino toda esa zona de la ciudad de Sevilla casi no movemos el pie para dar un un salto de escalón pero hasta ese momento era todo lo contrario eran desniveles abruptos al menos dos grandes desniveles de cinco metros a los que se fue adaptando la arquitectura bien estos edificios del siglo XI duran poquísimo yo calculo que se construirán en las primeras décadas del siglo XI época califal todavía pero en torno a 1050 1060 ya se están haciendo obra para construir el primer altar la cronología está clara nos la da pues 11 cortes estratigráficos en los cimientos de las murallas nos la da el estudio de los previos y de los posteriores nos la da más de 100 dataciones de radiocarbono y de terremoluminiscente esto no es frecuente en un edificio histórico el Alcázar de Sevilla es el edificio español donde más arqueología se ha empleado en su conjunto en estos 25 años pero esas dataciones que son absolutas son evidentes muy evidentes y que no dan lugar a la duda el primer recinto se construye aproximadamente a mediados del siglo XI eso es finales del rey Navaz fundador de la dinastía o bien de su hijo Almutadiz no puedo descartar Almutamid al principio pero en cualquier caso es una construcción taipa después vemos en segundo lugar siguiendo la horquilla vallisiana de la cronología que el primer palacio que se construye en su interior es levemente más tardío estamos allá hablando sin duda de Almutamid aunque no la centralidad de la horquilla vallisiana dice Almutamid con toda claridad pero no puedo descartar primeros momentos Almorávides al menos por la datación si hago mi hipótesis histórica pues me inquino más obviamente dado el tipo de construcción por Almutamid el resto de las edificaciones que tienen que ver con los once recintos del Alcázar su castellanización y su evolución van marcando cronologías que sí son ya muy evidentes y que coinciden plenamente con la historiografía las obras de Alfonso X las obras de Pedro I de los Reyes Católicos lógico el carbono te indica lo evidente así como la estratigrafía y los estudios de materiales vamos a ver cómo se implanta en el contexto urbano ese primer Alcázar en la época califal la ciudad de Sevilla es muy pequeña para la ciudad actual evidentemente para el contexto de Al-Ándalus es muy grande salvo Córdoba siempre hay que mantenerlo aparte por su enormidad ¿no? el río se sitúa no en su posición actual sino en el centro así era en la época romana en la época ibérica en la época tartésica no en la época fenicia porque esto era todavía parte del fondo del del golfo ligustino Sevilla era puerto marino en ese momento pero ya evidentemente en los momentos en los que la ciudad califal se va a expander pues el río Guadalquivir y el Tagarete son los que delimitan su fisonomía prácticamente la misma que la ciudad romana un poco más pequeña quizás el centro de poder se situaría en lo que hoy es el área central de Salvador la alfalfa no hay pruebas ninguna esto es a través de las fuentes no se ha localizado ningún resto pero bueno parece que las fuentes son relativamente elocuentes a ese nivel un poco más tarde vemos cómo se van construyendo nuevos edificios bien descritos la escutilla explica perfectamente dónde se sitúan las estructuras palatinas al sur de la gran mezquita y bueno ya habla de la Taralimara la casa del gobierno ya de la época califal del siglo X que nosotros interpretamos en el sector donde hoy está el palacio arzobispal insisto no hay pruebas es una pura especulación por descarte pero ya que otros utilizan la lógica pues yo me he atrevido a utilizar como hipótesis de trabajo este argumento que de momento no puedo defender arqueológicamente lo que sí puedo defender es que la Taralimara la casa del gobierno no se situaría en el Alcázar que es donde les estoy marcando porque la ciudad no llega hasta ese punto hemos no sabemos dónde están las murallas de la ciudad que sabemos que hay cinco a lo largo de la historia pero sí sabemos a través de las excavaciones arqueológicas los límites hasta donde llega más o menos el caserío con algún nivel de inseguridad pero las manchas urbanas están claras y en el siglo X pues más o menos responde a ese formato ya en el siglo XI evidentemente se construye el Alcázar la ciudad va creciendo hacia donde puede no puede hacia el este porque está el Tagarete no puede hacia el oeste porque está el Guadalquivir puede solamente hacia el norte y hacia la zona del Alcázar hacia el sur de hecho no sólo se dobla en tamaño y en población sino que comienzan a construirse arrabales cementerios que empezamos a identificar más adelante ya en época inicial del siglo XII la ciudad se ha expandido muchísimo hacia el norte y ya sí detectamos arqueológicamente cómo el río empieza a desplazarse ya todo este sector occidental tímidamente todavía el río puede regresar y de hecho regresaría muchas veces a lo largo de la historia pues empieza a ocupar el espacio en el Alcázar en ese momento tiene dos hectáreas y cuando llegan los almohades evidentemente la cosa ha cambiado radicalmente el río ya está emplazado en su posición actual y la elección de Sevilla como capital imperial hará que se construyan sus murallas que hoy perduran mayoritariamente que pase de tener unas 100 hectáreas a unas 300 hectáreas de tamaño que se urbanice casi en su integridad y que el Alcázar empiece a incrementar recintos y recintos hasta agobiar al tagarete y desplazarlo incluso formalizarlo dentro de los fosos perimetrales de la muralla este recinto del Alcázar este conjunto del Alcázar que tiene 17 hectáreas son 11 perdón 12 recintos pues es una verdadera ciudad palatina tenemos zonas de alfares zonas metalúrgicas zonas religiosas evidentemente las posibles azarazanas y el área nuclear palatina y en los jardines tenemos algunos restos como el senador de Carlos V el senador de la alcoba y sobre todo el del León que estamos empezando a excavar precisamente en estos días y ya en los primeros momentos uno de esos senadores el senador de Carlos V parece que sí que es posible que sea una una antigua tumba de este momento esto ya lo especuló Guerrero Lobillo y lo mantuvo Manzano y otros muchos investigadores a nivel hipotético evidentemente pero en el sondeíto que hemos hecho lo que hemos podido comprobar vamos a seguir excavando evidentemente es que bueno la técnica constructiva es ni siquiera almohada parece taifa podría ser alguna de las tumbas de los emires o de los reyes de la dinastía taifa en cualquier caso lo vamos a ver durante estos meses y oirán hablar del asunto bien ¿cómo es la obra de ese primer recinto? quizás quizás algunos compañeros especulan con la posibilidad de que esto de que haya un primer recinto después de un segundo después de un tercero sea el fruto de un proyecto preconcebido un proyecto tripartito que es muy normal en la construcción militar y palatina andalusia no es lo que vemos arqueológicamente pero no lo podemos descartar lo que sí vemos es cambios cambios de opinión y una rapidez constructiva al hilo de tres invasiones completamente diferentes que o ralentizan o condicionan la obra primero los almohades después los taifas los almohades y esto puede condicionar llamativamente el ritmo y las técnicas empleadas pero quizás sí sí que en la mente de Inabaz o de Almutadí en cualquier caso de Almutamid estuviera presente esa imagen de una gran un gran alcázar con tres grandes recintos de funciones completamente diferentes algunos datos muy rápidos para no aburrir se van a utilizar 37.000 sillares no es que los haya contado lo he calculado casi uno a uno los he dibujado pero en cualquier caso son sillares romanos son sillares de la muralla romana clarísimo de hecho la muralla romana no sale por esa parte porque fue desmontada por completo para construir el primer recinto de la Alcázar son muros de tres hojas son muros de sillares tomados con barro pero con un núcleo un opus emplécton de tierra mejorada con cal nada que ver con la arquitectura califal esto es posterior evidentemente en fin para una población de 15.000 20.000 habitantes como muchos que ya es bastante en una ciudad islámica pues es casi imposible que una obra de esa envergadura no tardará decenios en ser formalizada de ahí esas horquillas tan interesantes de las adaptaciones que van entre el 1050 bote pronto y el 1120 bote pronto también la métrica es plenamente andalusí con toda claridad un recinto de 300 por 300 pies 100 pies de distancia entre las torres parapetos de tres pies almenado de tres pies seis pies no quiero aburrirlo simplemente incidir en que estamos en un mundo metrológico tardío no el califal que es heredero del mundo clásico hay unos condicionantes urbanos previos para la construcción del Alcázar y es que a lo largo de estos años hemos ido excavando docenas de viviendas de ese gran arrabal califal de inicio de la época taifa pues que está debajo del Alcázar más o menos lo que oís en el Alcázar en el siglo XI pues era algo parecido a lo que ven una gran calle una serie de casas adaptadas a la topografía muy desorganizadas un desnivel y debajo una zona de alfarerías que hemos excavado debajo del palacio gótico ahí es donde se va a construir el Alcázar no se construye fuera de la ciudad se construye en este barrio que sí es extranuro en ese momento lo que hemos detectado es esta apertura no es una operación limpia ni muchísimo menos es grande evidentemente pero se va a abrir una gran zona y en esa zona se van a abrir grandes fosas de espolio hasta de 25 metros de diámetro para buscar material visigodo y romano que después vemos en las murallas de ese primer recinto se van a labrar los cimientos pero hay una zona del barrio esto es del patio de banderas precisamente o será el patio de banderas después que permanecerá en uso al menos unas décadas más al menos mientras se va construyendo el gran palacio fundacional el gran palacio fundacional es este que hablaré a continuación este sí está muy bien pillado pero conviven los primeros decenios con este barrio probablemente para uso de los operarios o los militares que estuvieran viviendo todo este proceso en cualquier caso desaparecerá inmediatamente después y poco después se va a construir el segundo recinto el segundo recinto requiere construir una muralla en este punto nosotros hemos detectado esa muralla pero no estamos seguros que llegara a levantarse al 100% es necesaria para resguardar y contener los terrenos de estos 5 metros de desnivel y la hemos detectado a través de georadar pero si es evidente que tras construirse el primer palacio inmediatamente después se está construyendo el embrión del palacio del yeso el palacio del yeso actual no es como este la parte norte sí la parte sur no la parte sur ya se formaliza en época almohada sobre la muralla y en ese segundo recinto se construirá el gran jardín deprimido del crucero precisamente aprovechándolo y las construcciones perimetrales el gran palacio del crucero y las edificaciones laterales sí que serán serán construidas elevando artificialmente el terreno para colocarlo a cota con la del primer recinto aquí ya hay una primera operación de nivelado interesantísimo y de reocupación y aprovechamiento del desnivel en el jardín del crucero independiente al menos a mediados del siglo XII ya puedo decir que el embrión del gran palacio del crucero está construido esto lo sabemos por los jardines no por la estructura superior evidentemente según Almagro y otros investigadores esto es almohades sin la más ninguna duda y yo no lo pongo en duda evidente arquitectónicamente pero al menos la construcción del jardín podría haberse iniciado un poco antes insisto me estoy precipitando porque esto no lo he publicado ni lo voy a publicar hasta que no esté completamente seguro del tema pero ya van muchas adaptaciones de carbono como para poder por lo menos especular sobre el asunto y bueno en cualquier caso ya estoy muy acostumbrado a recibir críticas con razón por estas primeras opiniones ¿no? bien tras el segundo recinto el tercero y en ese tercero el cambio radical de tránsitos esta es la puerta de la SID avenida de la constitución existente que permite el paso a la zona noble y estas puertas son las antiguas puertas que hoy están debajo de la casa de la biodiversidad no pertenece ni al Alcázar quedan anuladas completamente anuladas en ese momento y ese espacio recuperado y colmatado ¿cómo son los cimientos? pues esta obra es muy interesante desde el punto de vista constructivo mirad se van a abrir zanjas muy profundas y se va a mejorar el terreno con un saliente de zapata precisamente hasta las zonas de desnivel a ver entiéndame que se utilizan zarpas y zapatas como preparados para una base de desnivelación es lo normal no tan normal en la época islámica al menos en una zona tan meridional pero lo que sí es raro es que haya un acondicionamiento tan equilibrado de las zarpas para poder colocar los muros no a eje sino según la línea del puje real esto es un alarde un alarde que nos habla de tradición califal sin duda de gente con la cabeza muy bien puesta pero que después no es capaz de materializar una arquitectura tan sofisticada como la califal claro con esas canterías y esos diátonos tan bien ejecutados las zanjas insisto se adecúan al desnivel y se proporcionan respecto a él las zapatas exactamente igual los cimientos enalzados en las primeras hiladas también y por supuesto cuando ya trascendemos la zona de cimiento esa tierra mejorada con cal del cimiento da paso a la cal unos morteros de cal bastante buenos en muros de tres hojas por supuesto no muros macizos como los muros califales es un muro completamente macizo de sillares perfectamente aparejados y colocados a huesos no con morteros como en este caso hemos descubierto que las torres están huecas otro tópico era que las torres eran macizas porque como eran califales eran macizas solamente las partes superiores tenían cámaras pues porque eran posteriores eran almohades en teoría bueno esto es siglo XI y las cámaras también son almohades son taifas hay un cambio de fábricas un cambio de fábrica que tiene que ver con la reutilización de materiales y entre los datos más interesantes es la detección de que esas torres están huecas son cámaras de 12 metros de altura con bóvedas por aproximación de hiladas de sillares después si vemos la fábrica observamos que hay una secuencia muy clara en la zona norte la más cercana a las murales de la ciudad el conjunto de sogas y tizones y de tizones aislados los diátonos los medios tizones típicos de la arquitectura califal que vemos en Medirazahara o la mezquita de Córdoba las murales de Tarifa en fin son muy frecuentes pero no son evidentemente sistemáticos pero están completamente ausentes de la zona meridional aunque la isodomía es perfecta y el proceso de construcción muy homogéneo aquí hay varios constructores y probablemente la obra empieza por el norte con gente que tiene en la cabeza el perdido Alcázar de Córdoba como es normal y que con el paso de los decenios pues va abandonando esa metodología esa técnica constructiva las torres que son huecas se utilizaron seguramente para el acceso de material a ver si veo aquí el acceso de material bélico a las cámaras superiores como almacenes como cuerpos de guardia pero fueron cegadas inmediatamente y después los revestimientos son de dos tipos unos más antiguos más de tipo califal si lo ves que emitan sillares en rojo y amarillo y otros ya más tardíos estos son del principio del siglo XII con espigados que lo que hacen es generar el claro oscuro y la falsa imagen de que estamos ante una fortaleza más sólida o más homogénea la puerta primitiva de ese gran palacio la hemos recuperado en la agencia de la biodiversidad es una puerta de doble herradura con su bóveda con todos los sistemas defensivos como los bozones matafuegos en la parte superior pero esa puerta va a ser cegada prácticamente tras su construcción apenas durará unas décadas la estratigrafía está muy clara sabemos cómo precisamente mientras se van duplicando triplicando los recintos del Alcázar y el eje central del acceso se traslada hacia el sur esta parte queda ya a las espaldas en una ciudad que cada vez es más grande esa puerta no tiene sentido y directamente se ciega y se pierde pero previamente no obstante hay una serie de cambios que nos permiten asegurar de una manera muy sencilla que el tránsito originalmente es axial hacia el Alcázar con dos torres poligonales que después se construye un sistema acodado y que ese sistema acodado después se complica aún más no me voy a aburrir más con esta cuestión que está además muy publicada ya desde hace muchos años más o menos el aspecto sería así de la puerta primitiva hoy lo único que queda de esa puerta primitiva es gran parte de esta torre embutida en una de las torres cuadradas de la puerta actual que es esta que tienen ustedes aquí bien en el interior de ese primer recinto pues se construye el primer palacio que hemos ido excavando y localizando en los últimos cinco años si ven esta fotografía se darán cuenta de que este núcleo es donde está el palacio al que me refiero está hoy colmatado por un montón de viviendas son son once viviendas once viviendas que ocupan el espacio que anteriormente ocupaba solamente un palacio el palacio islámico conocemos parte de ese palacio a través de la cartografía histórica por ejemplo en el siglo XVII Bermondo resta dibuja su jardín el palacio sus habitaciones principales ya se ha perdido en 1759 Van der Borch es un poquito más explícito el jardín islámico y su alberca principal se reconoce aunque nada del perímetro recuerda a ese edificio palatino y ya están construidas las once viviendas que han llegado hasta nuestros días después en el siglo XIX Jorge Fernández la torre ya identifica pues la casa siete y ocho del patio de banderas donde hemos localizado los restos del palacio el resto pues se quemó en un incendio en 1905 y esta nueva construcción pero en este sector pues sí que hemos podido intervenir y llevarnos gratas sorpresas al ver cómo a pesar de esta atomización y cambios drásticos del espacio y de la arquitectura sin embargo gran parte del palacio primitivo se conserva en pie este es el plano actual y esta casa la casa siete y ocho que es la mayor del patio de banderas aunque es de 1874 es la que esconde los restos del palacio original voy a pasar rápido permitidme que sea bastante rápido y me voy al grano para describir ese palacio una serie de imágenes que me servían para explicarles que en cualquier caso no es un análisis casual son excavaciones son estudios de paramentos y una recuperación sistemática no anecdótica pese a lo que ha ido saliendo en la prensa en los últimos años nos dicen muy escandalosas para algo que es bastante más sencillo pero más complejo de argumentar de la científica estas son algunas imágenes de la recuperación de elementos de ese edificio antiguas bíforas polícromas de la nave principal la arqueología demuestra cómo se va transformando ese edificio hasta simplificarse por completo pero su morfología era la siguiente aquí venía seguramente conocen ya esto que está publicado hace tiempo el edificio insisto o almutamiz o primeros almorávides puedo jurar 100% para mí almutamiz en teoría al menos es una nave tripartita con sus dos alcobas se conserva esta bóveda de crucería con su nervadura en la actualidad y esta bífora hemos rescatado esta bífora y no tenemos esta otra cúpula pero sí las huellas similar pues el enteste de sus trompas a este elemento hemos descubierto en excavación el módulo de la galería del patio hemos descubierto los andenes se ha descubierto el estanque principal y único pensamos que podía haber una contestación en esta parte pero no y la fuente y sobre todo hemos detectado que estas dos viviendas que se conservan en pie actualmente el número uno y dos del patio de bandera forman parte de la misma estructura del palacio es decir esta es una zona de representación y esta es la zona doméstica el año que viene vamos a empezar a intervenir en esta casa porque al menos lo que es el patio se conserva incluso las piletas originales y las crujías fundamentales también seguro que tenemos alguna sorpresa a ese nivel más o menos esta es la idealización de este espacio muy interesante no hay una crujía sur solamente hay una crujía norte no hay crujías laterales es simplemente un perímetro con un jardín deprimido una galería de cinco calles la calle central mayor evidentemente y tríforas en las calles restantes un estanque principal y una galería volada de tres metros de altura que hemos rescatado en los sótanos del edificio del siglo XIX después hemos encontrado cómo desde el palacio se sube al arbe a través de unos sábat unos puentes se conservan dos hay uno aquí este no pero sí la puerta principal que hemos detectado que es original el sistema de acceso al menos desde el palacio a las murallas estaba completamente garantizado de ese edificio lo que ven ustedes en amarillo es lo que se conserva es decir la estancia principal hasta el nivel de techumbre incluso de los canes del alfarge original de la zona central y la cúpula principal después allí donde hemos excavado hemos localizado los restos que nos permiten hacer la reconstrucción y allí donde hemos detectado el palacio islámico hemos recuperado esa fábrica islámica más o menos este sería su formato hay algunos paralelos con la aljafería de Zaragoza desde el punto de vista formal pero no son idénticos evidentemente sí que recuerdan mucho el formato califal transformado y simplificado y en cualquier caso a la multitud de casas taifas que se han ido excavando en Sevilla solo que a otra escala prácticamente el mismo modelo la galería es una especie de híbrido entre lo tengo aquí entre el palacio del yeso son tres calles con tríforas y el palacio de la contratación que son cinco calles pero con bíforas la mezcla de ambas cosas en nuestro palacio más antiguo que ambos evidentemente después el patio deprimido pero está deprimido y hay un andén inferior transitable esto fue una sorpresa importante porque es el antecedente aquí tenéis los arcos embutidos en los muros del sótano que son del siglo XIX son los antecedentes del jardín creundido del gran palacio almohada del crucero ya veremos ojo con esto con esta imagen todo lo que ven aquí es cierto menos una cosa que es pura idealización y es el remate de arcos lobulados esto es una especulación una licencia lo explico bien en las publicaciones pero para los expertos en esta materia esto puede ser controvertido convertido si la formalización esa partición en cinco calles y esta organización de tríforas y el resto pues está clarísimo tenemos la fuente que es circular tenemos la adaptación a la topografía persistente de los edificios islámicos en este punto no solo del palacio sino de todo su contorno se conserva una cúpula bien conocido de tradición califal muy parecida a la de Tremecén se conservan las pinturas murales que están alteradas en el siglo XIV evidentemente esto es un terremoto pero que son de origen en taifa en definitiva en algún punto incluso se conservan hasta las cubiertas en cubiertas este era el sistema dos cúpulas en las alcobas y un alfarge de este alfarge se conservan todos los canes fue otra sorpresa todos los canes se conservan perfectamente lo hemos restaurado y lo hemos colocado pero en la actualidad esto está repartido en tres casas distintas la casa 7-8 hemos comprado ahora mismo ocupa la mitad aproximadamente la mitad o este la mitad este pertenece a la casa 2 vamos a comprarla vamos a intentarlo por lo menos el patronato está dispuesto a hacerlo y está en negociaciones con patrimonio del Estado para poder conseguirlo porque lo que queremos evidentemente es reconstruir esa nave principal que conserva incluso hasta la techumbre estos elementos de techumbre los canes son milagrosamente se han conservado se han pasado mil años por ellos son muy parecidos a cosas que vemos en la mezquita de Tremecén o en la casa del temple de Toledo o en algunos elementos decorativos de Zaragoza no las quiero aburrir solamente una última cosa ese palacio tiene una evolución y esa evolución es la que nos lleva a la atomización de propiedades actual y a este problema que tenemos con las propiedades de la Alcázar en la actualidad sabemos que en el siglo XIV se destruyó toda la parte occidental siglo XIV 1355 el terremoto de Sevilla con toda claridad al caer todo este sector se cambió de tipología constructiva en esta zona precisamente y es la razón por la que no se conserva la cúpula opuesta a la que sí conservamos y es la razón por la que la decoración pectórica se cristianiza precisamente en ese momento aunque imitando la anterior y es la época en la que gran parte de la parte superior debe transformarse porque se ha caído evidentemente pero otras no otras se mantienen y fíjense el cambio hasta el siglo XIX todavía en el siglo XVIII esto era reconocible aproximadamente pero en el siglo XIX esta es la organización de la casa actual se construye en 1874 lo que era un espacio único se duplica se colocan tabiques cuartos de baños dentro de de las torres se construyen alfarjes y armaduras neomudéjares ocultando los alpágenes originales y se divide en varias casas actualmente hay un patio que divide el sector que hemos comprado y el de la casa número dos que esperamos conectar en un futuro cercano la futura unificación del salón hará que esta que es la actualidad se convierta en esto no es una idealización ya hemos quitado estos forjados hemos quitado estos muros hemos reparado la cubierta y solamente nos queda quitar este patinillo y este este techo porque el techo original se conserva la bífora de la alcoba y la cúpula de manera que por lo menos el espacio la ambientación de ese núcleo del palacio primitivo pues podrá ser no solo explicado mediante infografía sino con suerte visitarse y explicarse en sitio por lo menos aunque esta representación sea un poquito inocente lo que pretendemos es explicar esta ambientación la cúpula existe los arcos existen la nave existe el arfarge existe y lo que ya no existe es el patio evidentemente que si se ha localizado pero en excavación evidentemente y espero que si alguna vez vuelvo dentro de unos años pueda contarles primero que hemos puesto en valor las excavaciones del patio de banderas que ya llevamos años esperando para para hacerlo y después que toda esta área del palacio primitivo pues pueda visitar de hecho el mes que viene comenzarán la visita guiada se abre una nueva línea de visitas para por lo menos explicar lo que hoy se ve si no habrá alguna y si todo va bien en un futuro cercano pues haremos lo que les acabo de explicar espero no equivocarme de nuevo porque cuando daba charlas sobre el patio de banderas decía el año que viene seguro recuperamos el patio de banderas y ya van ocho años así que yo y para una vez que hay dinero se emplea en comprar esta casa bueno está bien empleado evidentemente pero no en el patio de banderas bueno disculpen la precipitación y tantísimas imágenes pero bueno yo creo que por lo menos una idea de conjunto de este núcleo fundacional espero haberse la dado muchas gracias bueno muchísimas gracias por esta presentación tanto de la historia del propio Alcázar como de su investigación y no sé si desde el público hay alguna cuestión que se quiera destacar perdón vamos a volver atrás muy atrás el mirador de los reyes católicos está en el palacio del rey don Pedro que es ya el segundo recinto el tercer recinto y estoy intentando ir a la reconstrucción que veo muy mal disculpen aquí nosotros estamos hablando de este recinto esta es la muralla norte patio de banderas muralla oeste la sur ha desaparecido pero creedme está ahí y la oeste la este ha desaparecido también está sustituida en época almohada este es el gran palacio islámico del crucero con su jardín no en la actualidad no deprimido pero debajo evidentemente si está en la galería este es el palacio gótico y este es el palacio de Pedro I el mirador de los reyes católicos está aquí y probablemente pues forma parte de una de las primeras fases de construcción de ese palacio también tan complejo pero eso da para otra charla completamente diferente la idea tradicional es que todo este área era obra de la expansión de la taifa sevillana Almutamid habla de sus palacios Almugarak Al-Sahir embriagador y uno cuando pasea por el Alcázar quiere verlo y cuando ve la gran cúpula del salón de embajadores pues piensa en Alturaya la gran cúpula de las pléyades que cantaba Almutamid y ojalá hubiera sido así hubiera sido más más poético y para mí pues menos problemático porque me he tirado 20 años peleándome con mis compañeros de otros departamentos sobre el descarte de esta idea porque evidentemente el mundo Almohadré es completamente distinto en lo constructivo y en lo topográfico y no digamos el área visitable actual del Alcázar es muy pequeña es esto esto y esto y los jardines claro pero el primer recinto ocupaba todo este sector esto es hoy patrimonio del Estado y el tercer recinto es una zona puramente urbana con el gran palacio de la contratación que es este y el resto de recintos pues se incorporan hasta la misma catedral la mezquita mayor donde estaba en la girada la puerta de ingreso a la Alcázar que es la puerta de los palos En fin ¿Alguna otra pregunta? Bueno si me permiten yo tengo una porque me ha parecido muy interesante ver como es importante ver no solo la historia de la construcción en sí sino también el entorno en el que se mueve tanto topográfico como urbanístico y me ha llamado la atención esos cambios de orientación en las diferentes construcciones bueno la pregunta era si podría ampliar en ese sentido y contar si bueno como influyeron las circunstancias y los cambios políticos en esos cambios constructivos si lo hicieron gracias me voy a ir para atrás así será más fácil vámonos aquí el Alcázar no está construido pero sí todos estos barrios ¿hasta dónde? la imagen es la de la zona del Alcázar pero hemos excavado debajo del archivo de India debajo de los jardines históricos del Alcázar debajo de la catedral una expansión enorme de la ciudad de Sevilla extra muros extra muros de aquel momento tampoco en el Tardo Califal todos estos restos se sitúan a una profundidad importante a pesar de la arquitectura actual que o es del siglo XV XVI XVII o en el caso del Alcázar son del siglo XI cuando se construye el segundo recinto que es este y se comienza a construir el gran palacio del crucero por el caso principal del califa Almohade ya ha cambiado totalmente la topografía y todos los alfares y hornos que estaban aquí debajo han desaparecido pero las edificaciones perimetrales siguen en pie incluso gran parte del barrio de Santa Cruz que es este responde a la arquitectura TAY más que a la Almohade ¿vale? a partir de ese momento la construcción es muy ordenada muy sistemática como todos los Almohades muy cuadrangular muy sujeta a canon métrico hermosísima desde el punto de vista constructivo y de las instalaciones pero esa arquitectura va a ser completamente transformada en época de Pedro I primero con Alfonso X todo este sector se va a alterar y después todo este sector con la construcción del palacio Mudejar se va a alterar de modo que cuando quitamos los suelos de los pavimentos del palacio del rey don Pedro o de todos los patios perimetrales los restos de Almohades salen algo más abajo completamente desorientados respecto a esa arquitectura cristiana son estos que estás viendo aquí nada que ver con el palacio de Pedro I que es ortogonal respecto al palacio gótico que se institúa aquí arriba pero si te vas a la época de Almutamid época en la que teóricamente se había construido esto te vas a tres metros de profundidad y ahí lo que te encuentras es lo anterior este mundo mundo de alfares mundo de casas aisladas mundos que no son palapinos ni muchísimo ojo algunos compañeros como Julio Navarro con razón me dicen cuidado que en Murcia nos pasó que las murallas almohades estaban encima de las antiguas que eran sencillamente de tapia sencilla y se habían perdido te puede estar pasando lo mismo ahí yo lo he buscado he intentado ver alguna aproximación estatigráfica previa a lo que es la construcción del Alcázar Taifa para ver si había alguna correspondencia de amurallamiento no la hay hemos tocado todo el Alcázar de arriba abajo probablemente esos Alcázares antiguos la Dara Limara la Casa del Gobierno la Casa del Palacio del Príncipe estén bastante más al centro de la ciudad actual la ciudad calipal claro Dara Limara no Palacio del Príncipe no pero tampoco se ha encontrado el Castro el Castro Romano ni los templos fenicios ni nada de nada de nada Sevilla tiene un problema a pesar de las miles de excavaciones arqueológicas y es que el núcleo histórico tiene unas calles muy pequeñas precisamente desde el siglo XI la propiedad la propiedad es muy pequeña muy atomizada y lo que justifica la arqueología que es hacerte un garaje o algo parecido a dar como mucho dos o tres metros de profundidad ahí no es posible porque no pueden ni entrar los coches claro los restos de época taifa pueden estar en una proximidad enorme pero los romanos ni os digo Sevilla era una de las siete ciudades mayores del imperio según Procopio y no tenemos más que tres datos completamente aislados precisamente porque la zona neurálgica está debajo de la zona central del Castro histórico por por contra sabemos muchísimo de la expansión de la ciudad de los cambios del río de la época almohade porque las obras a las que me refiero los garajes los sótanos que llegan a tres cuatro metros de profundidad en las zonas nuevas es así que no tienen problemas se han podido hacer evidentemente los restos almohades salen continuamente conocer la Sevilla almohade a día de hoy es algo insospechado hace treinta años pero muy fácil pero la Sevilla previa en absoluto porque se corresponde precisamente con el núcleo original con esta almendra miren hagan un esfuerzo miren esta urbanización este es el barrio de San Vicente muy ortogonal muy hipodámico parecía cristiano claro no es son son huertas almohades son huertas es una compartimentación compartimentación del espacio agrícola después urbanizado precisamente cuando el río avanza hasta su punto actual y esta zona se coloniza claro excavar aquí es muy fácil basta aquí están además todos los conventos los conventos son una maravilla los conventos encierran la arquitectura antigua apenas se transforman en nada que excavas te encuentras con toda la secuencia sabemos que en esta zona pues no hay restos ni romanos ni islámicos hasta la época almohades en la época almohades y así pero previo a la almohades no la época romana pues coincide más o menos con esta almendra la época finicia pues un poquito menos seguramente y no digo ya la época calcolítica porque aquí tienen que aparecer los famosos círculos concéntricos de la ciudad de calcolítica o como quiero me estoy yendo por las ramas evidentemente esta zona si ven el caserío es tan atomizada está todo tan concentrado que ahí no hay casi hay muy pocas excavaciones y las que hay pues llenan dos o tres metros de profundidad los almohades como mucho un poco más pero el perímetro que es el que nos permite formalizar esta evolución sí y no sé si le he contestado o me he ido por la rama fuera de lo que es la antigua por supuesto pero ninguno de estos restos están detectados pero deben aparecer Almutamid habla de un mundo de palacios de ocho o diez palacios que describe perfectamente algunos en este entorno ya irán saliendo yo creo que esto es Almubarak creo que todo lo que él describe al menos en su centralidad cabe en los dos primeros recintos del Alcázar y en su perímetro a lo mejor la excavación que vamos a empezar aquí en donde estoy marcando que es el senador de Carlos V que siempre se dijo que era una tumba real o emiral pues quizás de sus frutos y resulta que sí que estas son las raudas en los cementerios reales en un momento a mí me da la pica que por ahí van los tiros ya hablaremos en un futuro si no hay más preguntas ¿una más? sí sí en las murallas y en el palacio en las murallas en las murallas tenemos dos tipos de revestimiento uno pintando sillares en ambos casos ah el palacio sí bueno en el palacio sí que se localizan los restos de la pintura mural en las dos bíforas de la sala principal en la novela me parece que he visto y luego en los bócalos también hay no 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 ojalá pero en la casa 7 y 8 que es la que se ha comprado en la casa número 2 que actualmente está en trámites donde está la cúpula que les he mostrado antes simplemente hay un encalado y estoy loco por entrar allí porque eso yo creo que se ha tocado muy poco incluso las mervaduras están encaladas quizás conserven la decoración pictórica original y si no en el palacio quizás en la zona doméstica en la casa 1 en la casa 2 están muy poco tocadas y veo que no hay cemento si hubiera cemento eso está picado totalmente está claro pues creo que ahí puede haber algún resto de alguna lacería que nos permitiera ir tirando del hilo en lo decorativo en las excavaciones no aparecen ni restos de yesería ni restos de de lucido pero porque los niveles de destrucción pues no coinciden exactamente con los puntos donde hemos podido excavar sabemos bastante pero no tanto más en lo estructural que en lo decorativo salvo en la sala principal y obviamente la decoración de los canes del alfarge que son el carbonuro el 3 de esos canes nos dicen claramente que estamos en torno al 1100 sin duda muchas gracias no leo yo perdón que en el jardín que ha contado que está rehundido se accedía a él como riesgo que tiene ahora que ha dicho que no se iba por el excavado está construido encima o que también no lo que he dicho es que lo que queda del jardín lo hemos localizado a través de excavaciones arqueológicas los restos de los andenes de la fuente están debajo de los niveles actuales en los sondeos que hemos hecho yo a tiro hecho para poder detectar los puntos claves y poder interpretar pero todo ese sector de jardines ya es incompatible con la arquitectura actual y como esto es un BIC no puede alterarse no puedo pretender sacar una parte de los jardines porque tendría que cargarme por ejemplo una fuente muy importante del siglo XIX que dudo mucho que la comisión de patrimonio se atreviera cosas peores han hecho pero no vendría a cuento tampoco la idea es la sala principal que sea reconocida aún hay tiempo para un par de preguntas hola gracias el río se fue desviando de forma natural o fueron desviando para ganar terreno a la ciudad hay momentos en que las fuentes con toda claridad en época visigoda nos dicen que el río fue alterado en su corriente pero a lo que vamos el río se mantuvo casi siempre una vez que el mar desaparece de esta zona que es siglo VIII o VII antes de Cristo aproximadamente desaparece o sea aparece se formaliza en esa desembocadura junto a Sevilla hasta la época romana en época romana avanza un río muy caudaloso como ustedes saben y aporta muchos sedimentos de manera que hace dos mil años la desembocadura del Guadalquivir sobre el mar estaba a unos noventa kilómetros de donde está hoy noventa y tantos kilómetros esos noventa kilómetros que son Doñana es el fruto de la sedimentación al estar ya en su fase final y ser en el área de Sevilla la zona de la colmatación del lago bueno del Golfo Ligustino después el lago Ligustino o Tartésico los rellenos que son muy planos permiten que en años de avenida el río va generando meandros como todos los ríos caudalosos que son desembocaduras y va generando albuferas y islas que van cambiando van desapareciendo y ampliándose en un momento determinado desde la época romana en que el río estaba a 16 kilómetros en su desembocadura al menos en el siglo II hasta la época islámica se observan cambios cambios en la habitación del río pero desde luego a partir del siglo XI esos cambios son drásticos y son cambios que tienen que ver probablemente con una serie de factores climatológicos en algún caso muchos hablan de desforestación de la época califal en adelante en la zona septentrional del cauce de Guadalquivir otros hablan de abandono por la época de conflictos y la realidad es que de alguna manera bien por el cambio climático que se está claro en el siglo XIII que existe o por las particularidades que les estoy comentando el río va a cambiar constantemente de hecho el río se coloca en su posición actual pero apenas 20 años después en 1898 en una época Almohades el río recupera su posición y se cepilla todas las murallas del ala occidental hay que reconstruirlas de nuevo imaginaos la fuerza de un río para volver a su posición reivindicar lo suyo y eliminar tres kilómetros de murallas eso sucede en esa época y después hasta el 1961 el río ha estado reivindicando su cauce cada vez que había una inundación en cada época en cada década varias la última en 1961 el río ocupaba todo ese sector todo el sector de la para los que conozcáis Sevilla la alfalfa calle Sierte donde estuvo ubicado pero igualmente hay diferentes cauces los mismos que hay cuando vas llegando a Sanlúcar de Barrameda hoy es natural y seguramente hubo alguna incidencia humana por supuesto en el Tagarete está claro Almohades reforma todo el cauce y en época califal perdón Almohades pues probablemente también en algún punto hoy día no existe como tal una cárcel está cortado el río real alejado de Sevilla si no tendríamos el mismo problema no tanto como en el siglo XI pero evidentemente por lo menos como en 1961 que fue la última gran arriada la que se cortó el cauce supongo que eso lo sabéis cuando veis el río de Sevilla no tiene cauce no tiene flujo está cortado en la parte norte de la ciudad bueno muchísimas gracias porque me ha recreatado usted y me ha enseñado hoy muchísimas cosas y también muchas gracias a los arqueológicos por este de estos programas sobre la arqueología la arqueología es el conocimiento de nuestro pasado y un último detalle las murallas que han aparecido ahí los billares que se han construido a Soga y Tizón se lo voy a poner los sillares están dispuestos de manera isódoma las hiladas son homogéneas en su cara norte en su cara oeste o vivieron mucho o se le va perdiendo la isodomía pero no obstante como los sillares son sillares perfectamente cuadrados de la muralla romana pueden permitirse el lujo de a un lado y a otro del implécton y colocando las llaves necesarias para que cuaje el implécton pero no es sistemática solo en algunos puntos hay juegos o bien de atizonados califales que son estos medios tizones que se hincan dentro de la concreción o bien de juegos perfectos de Soga y Tizón que es la manera más óptima de anclarse con el núcleo pero pero se reconoce se reconoce ya una pérdida de técnica clarísima respecto al mundo califal clarísima esta es otra historia muy sofisticada también pero muy cara entiendo tenían los materiales a mano los sillares son romanos reutilizados pero la técnica es islámica o sea es necesario para hacer ese emplecton de tierra mejorada con cal conocer bien la técnica del tapial que a partir del siglo XI empieza a desarrollarse de nuevo bueno pues muchas gracias a todos ustedes ya esto sería todo por hoy solo queda invitarles para la próxima conferencia del ciclo que será el martes 8 de noviembre no la semana que viene que es festivo y que lleva por título cabezo redondo campesinos y de artesanos en un espacio de frontera del segundo milenio antes de nuestra era y será impartida por Mauro Hernández Pérez y Gabriel García Tienzas de la Universidad de Alicante con todo esto pues muchas gracias y buenas noches aplausos aplausos gracias 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 gracias